si usted es como la mayoría de las personas que son nuevas en limbic arc probablemente se ha preguntado cómo funciona limbic arc y cómo puede mejorar su vida este breve vídeo le ayudará a responder estas preguntas y más comencemos se sabe que todo está hecho de energía también se sabe que nuestros cuerpos responden físicamente a la energía limbic arc está diseñado para ayudar a facilitar esa respuesta energética imagine que tiene problemas para dormir en las noches muchas personas han descubierto que hay elementos que les ayudan a conciliar mejor el sueño tales como la lavanda hemos asignado una firma energética para la lavanda y la hemos agregado a nuestra amplia biblioteca virtual limbic arc le permite acceder a este y a cualquier otro elemento de la biblioteca cuando se selecciona la banda en la aplicación de la página web la firma se ejecuta y se le dirige específicamente a usted limbic arc cuenta con colecciones de ingredientes llamados info boosts los cuales le ayudarán en mucho más que el dormir usted puede ejecutar info boosts los cuales están diseñados para tratar la inflamación ayudar a estimular el sistema inmunológico mejorar la concentración aumentar la energía y mucho más miles de personas ya han experimentado los efectos que han cambiado sus vidas al utilizar limbic arc todos los días